... ...avanzamos con cautela por el estero de Domingo Rubio... ...en el término municipal de Palos de la Frontera, en Huelva... ...a escasos metros de donde partieron las naves de Colón... ...nos dirigimos a una vieja caseta de luz abandonada... ...allí vive nuestra lechuza y no queremos espantarla... ...por si estuviera en casa... ...Javier Calzada y Jacinto Román... ...llevan décadas visitando estos comederos... ...hoy no está la inquilina. Es un comedero que hemos venido habitualmente a recoger... ...garrópilas, aquí la lechuza afortunadamente está muy tranquila... ...es una caseta de la luz abandonada... ...el techo está muy en pie y entonces ella puede vivir ahí a gusto... ...es muy probable incluso que en momentos de cría tenga aquí el nido... ...entonces sale a cazar fuera... ...y va cazando y viene aquí a hacer la digestión. De la dieta de la lechuza y de su especial digestión vamos a aprender cosas inopinadas. Se come a su presa... ...estos animales tienen un aparato digestivo muy especial... ...una vez ingieren las presas... ...pasa a una parte del estómago que se llama proventrículo... ...de ahí a la molleja... ...y en la molleja separan las sustancias nutritivas de las no digeribles... ...la nutritiva se va adelante por el tubo digestivo... ...y las no digeribles las vomitan... ...y son estas bolas que vemos aquí que se llaman negagrópilas... ...que son los restos indigeribles de todas sus presas... ...son el pelo y los huesos... ...entonces pues ellas lo vomitan porque no le van a sacar ningún beneficio... ...y nosotros aprovechamos pues para estudiar la fauna de micromamíferos de la zona. A nosotros nos facilita mucho el trabajo porque los micromamíferos son una gran cantidad de especies... ...que son de tamaños, de costumbres distintas... ...entonces trampear toda la comunidad de micromamíferos... ...supondría poner una gran cantidad de trampas de captura en vivo de distintos tamaños... ...porque aquí por ejemplo hay animales muy grandes de 200 gramos... ...aquí en el momento están las tres especies de rata que hay en Andalucía... ...la rata de agua, la rata parde y la rata negra. Jacinto conoce bien las especies de aves rapaces... ...y las de pequeños momíferos que las alimentan. Soy técnico en la estación biológica de Doñana... ...y bueno, llevamos muchos años ya analizando agrópilas en toda la comarca y esto... ...y bueno, en colaboración con Javichu pues empezamos a idear... ...y ver que hacía falta una necesidad de ese tipo de herramientas que hemos desarrollado... ...y bueno, y consiguió un proyecto de docente para intentar dar el primer paso... ...de poner a punto estas herramientas y es lo que ha salido en la web que hemos desarrollado. Estos estudios de los restos de la regurgitación de las aves rapaces... ...tienen las vertientes de la investigación científica y de la docencia... ...y no sólo universitaria. En el tema de docencia, nosotros habíamos visto, porque sabemos y conocemos... ...que hay profesores que utilizan las agrópilas como elemento docente... ...pero no existían herramientas que les permitieran aplicar bien esas prácticas con los estudiantes. Ten en cuenta que ya aprenden desde identificar bichos al manejo de una clave... ...que es una cosa muy interesante de mirarse en detalle, manejar una lupa binocular... ...entender cómo es la relación de la especie con el entorno en el que rodea... ...ver esa escala de paisaje que no es fácil de enseñar a los estudiantes... ...pero luego las claves que hemos desarrollado son unas claves muy precisas". Para ver cómo se estudian y cómo se aplican los resultados en una completa página web... ...de acceso universal, nos desplazamos a uno de los laboratorios... ...de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva. Con la paciencia de un relojero, Javier y Jacinto van separando y limpiando las pequeñas piezas... ...sobre todo cráneos y mandíbulas, que son las que dan más pistas sobre las distintas especies. Aquí vamos apreciando los distintos dientes de los pequeños mamíferos. Este es un molar de un ratón moruno. Como herbívoro que es, tiene planas sus muelas... ...y al igual que las vacas, se van reponiendo por el incesante desgaste de su masticar. Una musaraña, en cambio, tiene los incisivos de un tiburón... ...pues a pesar de ser un micromamífero de unos dos gramos de peso... ...es un depredador, come insectos. Todo esto lo podemos ver con una potente lupa binocular. En la web, después, veremos los resultados ya elaborados. En una primera parte, explicamos qué son las hegagrópilas... ...para que la gente, por si acaso, no las conocen... ...dónde se forman, dónde podemos encontrarlas... ...cómo debemos de recogerlas y cómo debemos de almacenarlas. En una segunda parte, explicamos cómo analizarlas. Lo que hemos hecho antes en el laboratorio, qué material sería necesario para analizarlas... ...cómo es la manera correcta de almacenarlas, para que no se pierdan datos... ...y para que las hegagrópilas se conserven en buen estado. Una clave para identificar las distintas especies a partir de los restos del cráneo... ...en este momento, sobre todo, y centrada en todos los insectívoros... ...mamíferos insectívoros y mamíferos roedores que existen en Andalucía. La clave está pensada para que sea muy intuitiva y muy fácil. Luego las imágenes, pues, están picando en ellas, aparecen en alta resolución... ...con los detalles, mismas letras y mismos detalles que se explican en el texto... ...para poder identificarlas. A ellos les dicen a menudo que están pensando en las musarañas. ¿Qué importancia pueden tener estas musarañas? Son especies clave en los ecosistemas, o sea, de los ratones dependen todas las rapaces... ...que se comen los ratones, los ratones se dispersan en semillas, comen vegetación... ...entonces son elementos clave en el ecosistema de Andalucía... ...y sin embargo son muy poco estudiados en general porque no son fáciles de trabajar... ...y esta es una herramienta que te permite acceder a ellos de forma sencilla. Ya nos estábamos despidiendo en la salida de la facultad, pero Jacinto reparó en algo... ...una pluma que le era familiar y unas cegarrópilas en el suelo... ...y localizó a un búho chico, tan cerca del laboratorio... ...guardián sin duda, de los sueños de estos investigadores.